Y me comuniqué con algunos cercanos de la familia y me dicen que ellos rechazan la idea de que Fernanda fue sacada a la bodega. Ellos rechazan la idea de que Fernanda fue sacada a la bodega. Con esa información de último momento nos enterábamos en Hola Chile que cercanos a la familia de Fernanda rechazaban la teoría que Luis Petersen ha estado sosteniendo en el último tiempo. Dicen que Fernanda nunca fue sacada de la bodega jamás. Ella ingresa a esa bodega y no vuelve a salir. Además dicen que el único involucrado hasta el momento es Felipe Rojas, que eso hay que tenerlo claro. Uniendo piezas de un puzle policial que no encajan. O al menos así lo informaban quienes están en contacto directo con el clan Maciel Correa. Fernanda fue transportada, sacada de la bodega y luego la volvieron a traer. Es una información concreta. Yo pienso que estaba viva. Declaraciones que al parecer no comparten las partes creyentes. Versiones que siguen dos líneas distintas. Por un lado Luis Petersen entregando presunta información. En la otra vía la ardua lucha por las pericias al cuerpo de Fernanda. Ha trascendido de que a Luis Petersen le pagan por conversar con distintos medios de comunicación. Entonces en el fondo yo me pregunto si cada tres días lo vemos conversando con un medio de comunicación. Donde al parecer si se le paga económicamente. Entonces me llama la atención que siempre está sacando como una papita nueva. Luis Petersen es mi cliente. Y en ese contexto yo tengo una relación profesional con él del mayor respeto. Y yo lo apoyo en todo lo que sea su actividad como creyente. Pero naturalmente no soy su censor. Él puede hablar lo que estime conveniente. Las hipótesis que yo tengo al respecto las he planteado ante el Ministerio Público. Y van a ser materia de próximas diligencias muy importantes. Hipótesis y conjeturas que darían la razón a un posible quiebre entre la madre de Fernanda, Paola Correa y Luis Petersen. Yo pedí que se le haga todo lo que tenga que hacer. Porque no voy a... Para después no estar teniendo que sacarla no es la idea. Por eso que le hagan todo lo que tengan que hacerle. Y después me la puedan entregar para yo poder despedirla tranquila. ¿Qué te parecen las palabras de Peter que llegó a hablar en el programa por esta misma lentitud que ha tenido todo el proceso? No me voy a referir a eso. No sé lo que comparte la parte de la familia. Yo puedo decir que lo que yo estoy haciendo está en conocimiento del abogado de la familia como tiene que ser. Hemos tenido una relación bastante cercana y coordinando lo que estamos haciendo. De hecho está en conocimiento de las diligencias que yo estoy solicitando. Por lo tanto no hay ningún incordio. Han pasado más de tres meses desde el hallazgo del cuerpo de Fernanda Maciel. Más de 90 días en los cuales Paola Correa ha hecho de tripas corazón. Así lo comentó en la tercera pelatón por su hija. Allí alzó la voz. Lo que pasa es que no me siento en condiciones de salir en televisión todavía. Es muy complicado. La gente por las redes sociales me sigue preguntando cosas. Diciéndome que por qué no hablo. Créanme que es muy difícil. Ya mantenerme bien ha sido muy complicado. Y como ustedes saben tengo más hijos. Tengo una nieta ahora. Si yo me caigo ellos se van a derrumbar conmigo y yo no quiero eso. Y es que luego de encontrar a Fernanda y a su hija Josefa se ha abierto un portal de hipótesis. Conclusiones que apuntan hacia lo sucedido el 10 de febrero del 2018. Estuvo secuestrada. Estuvo maniatada. Yo no me contradigo si Fernanda estuvo en la bodega o a lo mejor estos tipos la sacaron para algún lado. En un ejercicio por exigir justicia. Y a modo de entender lo sucedido en torno a este crimen. Se han realizado diversas actividades con un sentido de fe. La familia ha estado presente en velatones anteriores. Además de actividades. Todo por Fernanda. El fin de esto es llegar hasta lo más alto y colocar una foto de mi prima. Y para que se haga justicia y se vamos a escuchar. Es como una manda que estamos haciendo y pidiendo igual que se haga justicia. Que vamos a llegar hasta la última. Convocatorias públicas en donde la ausencia de Luis Petersen ha sido bastante notoria. Al menos en las últimas actividades, actividades importantes, recordemos esta velatón que se realizó. Que fue sumamente emotiva. Donde llegaron vecinos, donde llegaron amigos desde el colegio. Hubo una sensación de por qué Luis no está. Luego esta actividad del cerro donde nosotros fuimos a acompañar a Paola. En esta peregrinación. Tampoco llegó Luis. Por hoy al parecer las declaraciones de Petersen toman ribetes personales. Sus hipótesis en torno a lo sucedido con su pareja no sería algo compartido por la familia Correa Amaciel. Lo único certero son las dudas que continúan en este caso. ¡Vamos a Fernanda! ¡Vamos a pagar con el perro ahora! ¡Vamos a la familia de la Josefa! ¡Desgraciado! ¡Vamos a pagar!